El Intendente Pablo Hapkin habló esta mañana sobre la situación sanitaria en la ciudad de Rosario y además sobre cómo se van a aplicar las vacunas que van a llegar en las próximas horas, a quiénes van a estar destinadas, como dijo la Ministra, a personas con comorbilidades menores de 60 años y rápidamente al resto de las personas en general sanas. Para apurar la vacunación se van a abrir también además de los centros de distrito, los centros de salud. La llegada de ayer de más de 2 millones de vacunas, una noticia muy importante que hubo hoy que es la aprobación de la fabricación nacional de la vacuna Sputnik, nos permite imaginar a Daniel un escenario de vacunación más masiva y frente a esto la necesidad de incorporar más lugares. Nosotros hemos planteado una propuesta de la Ministra de Salud de vacunar en todos nuestros centros de salud. Tenemos, como ustedes saben, esta semana, el inicio de ayer, llegamos casi ya a 260.000 y hemos recuperado el ritmo de vacunación. Yo entiendo que vamos a terminar la semana cerca de los 300.000 vacunados y nuestro día es acelerar sobre todo la población de 18 a 59 con comorbilidades. Como esa población también la tenemos referida en los centros de salud, lo que hemos planteado es la posibilidad de vacunar en los centros de salud a la población que tenemos allí referida. Y eso es lo que queremos hacer lo más rápido posible. Entonces ahora teniendo esta llegada de vacunas, que entiendo entre hoy y mañana, ya llegan a las provincias, nuestra disposición es ya no solo vacunar en los distritos, sino también vacunar en los centros de salud y tener más del triple de los lugares donde estamos vacunando hoy. Nosotros, a ver, en esto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo comorbilidades y personas, también decíamos, más jóvenes. Existen, porque existen, también está la pregunta, hay fallecimientos de personas, pero muy pocos, realmente, en términos de fallecimiento, claramente la vacuna que nos muestra y que las personas vacunadas, antes eran el 80% de las personas internadas en terapia, ahora son el 20% o menos. Entonces la población que hoy está internada es una población de 30 a 60 años con comorbilidades y claramente la obesidad, la diabetes y la hipertensión son los puntos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Acelerar esa vacunación, es decir, tomar de 18 a 59 con todas las comorbilidades. Si logramos hacer eso en las próximas semanas, después podemos ir por el resto de la población de 18 a 59. Incluye de 18 a 59 las discapacidades, que es un reclamo que se están planteando. Va a incluir probablemente los jardines maternales, que es otro reclamo que estamos teniendo. Y esperamos que ese avance de la vacunación, también obviamente nos permita mejorar el nivel de ocupación de camas. La vacuna AstraZeneca también nos permite un mejor funcionamiento logístico. Ustedes tengan en cuenta que una es una vacuna de 20 grados bajo cero, otra es una vacuna de 2 a 8 grados. Entonces, uno es un freezer específico, la otra es una heladera. Entonces, lo que vamos a hacer es vacunar en los centros de salud, obviamente lo más cercano posible. Muchos pensamos, ¿por qué no vacunar las 24 horas? A lo mejor también se puede, pero hoy nos parece que más que un tema de horarios, es un tema de cercanía. Vacunar lo más cerca posible, como las comorbilidades tienen tratamiento en nuestros centros de salud. Nosotros tenemos las carpetas de las personas con comorbilidad. Nos parece que lo más efectivo es vacunar en los centros de salud sobre toda esa población que tiene comorbilidades.